Antes de comenzar con este video, quiero que se suscriban, compartan, denle a la campanita, denle like y escriban en los comentarios, porque nadie, como que si nadie inscribe en los comentarios, ok? Pero como con el video... Una crítica a un youtuber llamado Funtance Parodice, que solamente critica algunas cosas, pero, pero, algo que más criticó fue Benedict Machine y es Lendytube, es mi juego favorito, ¿no? Es mi juego tan favorito que es Funtance Parodice, bueno, cuando lo critico, es puras cosas feas, no pues, no, eso era bien feo, así que no lo pudiera hacer, así que voy a criticar a su animatrónico que tiene en su pantalla, bueno, en su video, solamente vayan, pongan, Funtance, una coma así, así en la coma, así, y una C parodice, y van a ver, Van a ver sus videos subidos, van a ver una crítica a Lendytubies, ahí van a ver un comentario mío, diciendo que no comenten, y que no hace esas críticas, así que les voy a decir, que es muy molesto, porque no tiene que hacer críticas, porque con más personas no les va a gustar, y por eso va a ganar menos suscriptores, o algo así, porque yo ya me suscribí a su canal, solamente tengo un video de él, para no olvidarme, pero ya no se suscribí a él, por eso, y a su animatrónico, también le falta una cosa, falta, está muy mal hecho al de, su brazo, a esta parte, donde está ese mancito este, y de acá, solamente le falta una parte, y además que a mí me traen que el juguete está roto, porque yo le roto, pero además, él se vio hiper feo, además que habla por la boca, y hay una cosita acá que le hace hablar, así que eso es una cosa muy mala, y una muy bufea, porque, ¿cómo sería algo así? En serio, en serio, qué tonto, en serio, la verdad, en serio, qué tonto, qué tonto, qué tonto, y por eso, por eso, por eso. Bueno, eso es otro video, hasta la próxima, y demás que su animatrónico no existe, porque es solamente un fanmade, y se cree como si fuera un animatrónico de Berta, con sus dibujos mal hechos, y su animatrónico Fintime de Sister Location no existe, por eso, una crítica, y eso es todo. Si tú eres... No, no, nada, 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 ya. Anda, ya, anda, termina el video.